hey 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 que pasa chavalitos bueno pues después de un largo periodo de tiempo podríamos decir vamos a seguir con esta guía al dos futuros hielos que hay mucha gente que me está diciendo a raider por qué no subes guía al dos futuros hielos yo quiero ir guía al dos futuros a ver tranquilidad hay dos futuros hielos para todos vale ahí mi canal cada día cada dos días voy a subir algo vale a ver no siempre al igual un día tengo diarrea y no puedo grabar nada pero por norma por norma general voy a intentar subir siempre algo y ya sabéis que cada mes voy a hacer un vídeo extra que sólo podéis ver los que me siguen por twitter hablando de redes sociales también tengo un facebook que es roiven dopus por si me queréis agregar y yo que sé preguntarme oye roiven a ti te van las morenas o las pelirrojas pues me lo preguntáis allí no hay ningún problema estoy vamos estoy que lo parto madre mía vamos al lío vamos aquí vamos a meter un cuchillo en el pastel vamos a sacar una tajada a ver qué sacamos hoy de aquí no que nos vas a contar no river pues a ver vamos a empezar con la misión misión solución sí que es puta mierda por dios hay misiones y luego está esto esto es una mierda pinchado en un palo coño menuda basura es súper súper aburrida esta misión y por alguna razón desconocida no volvió al doble de velocidad me lo parece a mí a ver vale chicos ya arreglado los problemas que he tenido con el audio joder me muero bueno y aquí vais a ver bueno algunas cositas que creo que os van a molar y tal y es que bueno aquí un pequeño combate y aquí como podéis ver la yo pongo un es de interés son bastante viejos me cuesta bastante grabar las últimas partes de de esta guía porque los bichos son bastante fuertes las misiones son largas y me he quedado pillado durante varias semanas bueno dos semanas o algo así me he quedado pillado con en un mob que tenía que dropear bueno ya lo veréis en el futuro no lo creo que sale todo en este vídeo así que tranquilidad es poner vuestro ano el libre aquí apuntaron las cositas que hago y atentos porque esto podéis repetirlo pero no lo mismo bueno aquí podéis ver que cumplo una misión que es los supervivientes del pueblo sepultado la cual me da experiencia para dinero y me da parte de un logro si no me equivoco y vamos a seguir con la misión solución esta misión de verdad es muy larga tiene muchos pasos por así decirlo no alguno más entretenido que el otro es como como explicarlo como como un todo en uno no sabéis como sabéis las joder como se llaman tío las navajas suizas esas no que tienen tienen como un destornillador tienen un cuchillo tienen que tienen de todo no por lo mismo esta misión es lo mismo me ve con este vea lo otro entrega esto hace esto y es lo otro y entonces habrá con aquel le das una pomada en la espalda y ya está y ahí terminó la misión habéis visto madre mía magia en fin aquí estaba leyendo los diálogos que cuando me da por ahí pues yo soy muy muy friki no por así decirlo es que no sé no me sale ahora la palabra y me gusta leerme la descripción de los objetos de dofus porque no lo sé pero me gusta leérmela yo que sé hay algunas que son chistosas mira yo me parto el culo y alguna y si esto ya no viene con la misión la misión la está viviendo de fondo no y se ve bastante claro lo que hago y lo que hay que hacer no bueno como se estaba comentando que es que a mí estas cosas vale aquí mato un dicho que no hace falta para nada para mí ser los dos fotos de los hielos tengo que decirlo ese me lo encontré por aquí y dije tengo que hablar contigo no contigo no y empiezo a mirar el mapa y veo que es abajo y yo fuck sabes pobre hombre lo matado ahí en fin hablamos con este hombre pim pam y de mientras pues eso que no me acuerdo a ver navajas suizas y hostia que era que no me acuerdo así coño la descripción y esas cosas que a mí me gusta leer menos pues si algún día os da por ahí aquello que os aburrís o lo que sea cogeis un libro de clase por ejemplo el libro de yopuca no que se llama el corazón de yopuca si no me equivoco sí y es un libro así de color rojo la fecha de locra el latigo dos amodas de la todo vale se llaman todos los libros así no es un libro que te dan cuando empiezas el libro de clase bien pues yo tengo una colección de esos libros tengo 15 libros de esos mira me gustó y dije ah pues mira voy a coleccionarlos y ahí los tengo y a veces los abro y los leo efectivamente y a ver no me pongo leer oja es que el corazón de yopuca es una clase muy muy valiente muy no 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 yo me pongo leer la séptima a la octava página que pone frases hechas de la clase no por ejemplo de los amodas estás hecho un tofu que quiere decir que eres un mierdas no que hoy es de todo lo que no das la cara no sé en serio me encanta un día estuve el típico día que estás como medio dormido medio borracho sabes no saben ni ni cómo estás estás ahí y dices y soy una patata con no vale pues esos días son los perfectos para decir voy a abrir el libro de mi clase me lo voy a leer y voy a decir joder qué gilipollas hoy pues esa es la clase de persona que soy yo un equipo a ver esto por aquí me paba aquí podéis ver un espente pájaros de estos yo le llamo espente pájaro es que espanta pájaros es muy mainstream y no sé yo soy más rollo hipster no entonces espente pájaros por cierto a todos los de argentina tengo que deciros que seis unos guachiturros no en serio estaba otro día mirando fotos tío y vi una foto de un guachiturro y ponía solo el cáncer de argentino no sé qué no a ver si alguno de vosotros es guachiturro no pasa nada podéis de suscribir al canal os doy una palmadita en la espalda y os vais no hay ningún problema el pobre juachiturros hay todo tristes o el rey nos ha insultado en fin hay que tonto soy por dios aquí podemos coger miel cobriza líquida que nos pide esta misión nos pide dos objetos un hielo eterno de no sé qué pollas y la miel cobriza líquida ok y entonces tenemos que volver a la caverna si no me equivoco o no o no a ver qué garra del frío y hago usano y hago usano es este señor no el de el de joder cómo se llama mira ahí está lo máster un saludo para ti lo máster ush no habéis oído nada jajajaja no era una ventosidad en unos alarmes bueno entonces lo que hay que hacer es entregar estos dos objetos el señor albert pez si no me equivoco pues no me equivoco es que ya no me acuerdo chicos es que tengo la cabeza tengo un cáncer tumor cerebro alca encefálico en sí ni con coño digo pues eso tengo un algo y entonces no me acuerdo de lo que dicen las misiones no sé seguramente si vosotros seguís esta guía y luego viene un amigo y dice oye que se tiene que hacer en la misión de misión solución le vais a decir mirarte el vídeo de roe y ven porque yo no me acuerdo de una puta mierda vale y no es que sea retrasado mental simplemente es que no me acuerdo y el tío como le vale y ahí está esto triste el pavo bueno aquí hablamos con ya gusano y no bueno nos liamos a matar un ato místico bastante fácil sobre todo si soy de elemento agilidad joder machos que soy un probazo mirad allí madre mía madre mía yo busca madre mía ahora que es de fuerza ahora sí que es potente madre mía ahora te mete una liga plaza y te destroza en fin a ver este señor te tienes que poner delante suyo porque si no no puede hacer este ritual satánico que tiene que hacer no y bueno aquí podéis ver que este señor pues no ya tenemos todo completado bien y ahora tenemos que ir al siguiente paso que es pues no me acuerdo comprar un anillo bruce ex opa no a eso ya lo he hecho tranquilos ajá por cierto tengo un anillo ex opm por si alguien le interesa a las personas normales 40 millones pero si eres suscriptor al igual me lo pienso y te lo dejo 35 sabes ahora y ven que buena persona eres madre mía bueno ya está no pasa nada es que a ver a mí a mí me dais mucho no yo me conecto y al igual hay cinco personas que me dicen hola roiven que tal estás puedo salir en el vídeo puedo no sé qué no y yo feliz no como estás haciendo bien tu trabajo no la gente me lo dice oye tú roiven que joder que si no que estás haciéndolo bien tío que siga diciendo polla y pene en medio de los vídeos no sé me gusta vale pues yo lo comprendo lo comprendo tanto que a ver si no me equivoco ahora hay que matar al slope no a no aquí os hacía una demostración de que si no tienes el slip puesto no puedes hacer esta misión veis entonces cuando te pones el slip ya puedes hablar con la gente bla 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 polla polla y aquí podéis ver oh no dios dios me acuerdo de esta misión no vale tenéis que conseguir 10 corazones de tejais dios esta misión es horrible bueno tendré que hacer un corte vale los tejais están en la zona de tejosus vale los colmillos de cristal por si queréis saber la subzona y básicamente tiene una tasa de drop de 30% o así no no hay mucho misterio no y nada tenéis que ir allí a donde los tejais matar 10 no matar 10 no matar un promedio de 30 ahí lo dejo porque claro si es un 30% bueno 35 podríamos decir que sale una de cada tres veces por lo tanto para conseguir 10 tendrías que matar 10 por 3 es decir 30 madre mía soy un matemático bueno este caso pues yo tuve a mi amigo marx hambrose que algunos ya lo conoceréis porque puso un titulín ahí marx hambrose es homosexual no es muy típico de mí y bueno a este señor le podemos ratapiñar una cama en el aceite de coco coco es un mago este hombre tiene magia tutiplén no manía te estafa y ni te das cuenta en fin la cosa es que eso que muchas gracias a mi amigo marx que me dejó un nomón y pude tropear de forma fácil y eficaz y al igual me salieron los 10 corazones en 15 combates o así pero joder me estuve ahí dos días o tres por eso os digo que tardo un poco más no en estas misiones en fin una vez ya tenemos todas estas cosas aparecerá aquí el slow y bueno me encontré aquí un panda y le dije oye cabrón tienes que entrar al combate de ayudarme tío que no sé si es muy fuerte no me acordaba no y el tío pues pues si el tío sin decirle que no sabe que o sea que estaba grabando no el tío sin yo decirle nada el tío entró y me ayudó no sea muchas gracias a este señor al jose david lds de verdad eres un crack tío ojalá si algún día ves este vídeo tío eres el puto amo de verdad o sea me ayudaste muchísimo aquí a ver que podía solo vale aquí por cierto ya llevo al set de fuerza que no me acordaba imaginaos el tiempo que pasó desde que empecé con con los cacharros aquellas hasta ahora o sea pasó un montón de tiempo bueno aquí podéis ver que yo busca pega bien de fuerza pero bastante bien en pvm está guay pero también tenéis que contar que bueno que el slot tiene resistencia base y que bueno el panda estaba disminuyendo la resistencia y que este señor tenía 15 por ciento de resistencia tierra es decir que debería haber pegado un poquito más bla 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 bueno gracias al señor panda este que me ayudó es un puto amo y bueno creo que ya hemos terminado la misión hay que ir al alcalde salario dios me estoy quedando sin voz un momentito que voy a beber agua dios hoy mucho mejor joder bueno pues nada estamos aquí en la alcalde salario y esta esta es una misión de cojones mirad lo que nos dan de remuneración podríamos decir en madre mía eres un bus como puedes saber tantas palabras roi ver desde te leíste el diccionario de pequeño si me leía el diccionario me leí la la real academia española me lo todo hay 15 millones de palabras todo me lo dice vale todo todo en serio o sea tú me dices que es un chambor rico y yo te digo que es un chambor rico vale y no me preguntéis que es un chambor rico en los comentarios en fin a mí empezamos la versión de frío caliente que te quemas y esta misión ojo en esta misión es muy interesante y veréis porque ahora esta misión bueno tenemos que ir a hablar con hf jacún vale que para él aclaro es verdad que en el anterior vídeo no conseguí la escafandra en el anterior vídeo le dio una toalla y el tío me engañó hijo de puta hijo de puta hijo de puta hijo de puta bueno aquí pues tenemos que hablar con este señor lo hablo quiero arreglar la escafandra y te pide unas cuantas cositas seis válvulas de viñardino cuatro cueros aceitosos de cuero buggy y dos cabezas de estar armies vale ahí podéis ver la tasa de drop es de cinco por ciento base sólo dije que iba solo y tarde pues no sé si tarde joder me quedo sin voz hola tías qué tal me enseñáis vuestros pechitos ok para tratar de dos semanas o algo así tarde un montonazo pero un montonazo en dropear todo esto guau un montonazo en serio y es que sobre todo los cascos tío cinco por ciento de drope las válvulas creo que tienen 30 y los cueros 15 por ciento es horrible de verdad y lo jodido es que ahora cuando vamos a entregar las cosas el señor que está aquí nos dice todavía sigues vivo ves ahora estás en vida te dice en fin y nos da una escafandra magmática que es un sombrero bastante épico para hacer pvp como podéis para como podéis ver nos da un bonus de 3 pm 4 peadas y 8 de alcance además de 1000 de vida y 50 por ciento de resistencia a todo en fin vamos a hablar con hachef y bueno vamos primero a ayudar a hachef vale que para ayudar a hachef tenemos que ir a una posición designada y conseguir un no sé qué de almas ahora lo veremos a ello también es que soy un poco retrasado he tenido que cortar aquí que no me acordaba y bueno esto de las almas pues aquí en mina y spiritisis y spiritisis visis isquispis bueno pues hablamos con esta señorita y nos dice aquí eres esto del alma vale pues quiero un sudario de invierno y quiero otra cosa que nos da el goloso otro el goloso te este vale entonces este es este señor el goloso te lo que quiere es brotes de planta y grado vale estas plantas se encuentran por por la zona de jardines invernales o sea niveza y bueno tienen unas posiciones que ahora podréis ver bueno os pondré abajo en la descripción os pondré un un link vale donde pone bueno hay una imagen no que dice oye en esta posición hay unas escaleras y si bajas por debajo pam 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 y ahí están todas las flores vale por si no lo veis claro en el vídeo yo ahí a tope con más información lo máximo ok entonces qué más teníamos que hacer teníamos que coger un tejido no sé qué no pues vale muy simple simplemente vamos a nos morimos vale vamos al cementerio de frigos 3 y en la tumba que hay clicamos hay una tumba vale que se puede clicar o sea respawneáis subís un mapa y hay una tumba que se puede clicar entonces aparecerá este señor que es un espíritu bla 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 y lo matamos y en cuanto lo matamos pues nos tropea el tejido este que habéis podido ver yo me desactivé las animaciones para ir mucho más rápido ya que es un enemigo con mucha resistencia os recomiendo ir con el multiman no seáis como yo que me mataron la primera vez porque soy un paquete joder me quedo sin voz chicos aquí pues nada lo típico no la gestión comprar pócimas de recuerdo y queremos todos y las pócimas de recuerdo no me imagino más de uno atrapado en el cementerio de los koalas y saliendo escarbando por ahí porque es que madre mía es horrible salir de allí porque sabes como en nuestra zona de koalas y si te agreguen dado es horrible en serio no sé yo que digo ya balbuceo porque es que me explota la cabeza en fin vale aquí es la zona donde podemos empezar a recoger flores entonces aquí al mapa a la izquierda hay una flor y la flor es esa muy bien la teniendo no de color blanquecino muy bien vale entonces volvemos al mapa y una vez a la derecha hay otra flor que ahora veremos ahí está ahí no arriba reyvent y el cómo puede ser tan tonto reyven madre mía cómo puede ser tan tonto no ves la flor es que eres ciego a no es que tienes un mob delante vale vale vamos a decir la técnica magistral para que se vayan los mobs fusús y ya está y así al cabo de 20 minutos 328 mil millones de años se van ahí está muy bien tenemos la flor otra vez la siguiente que está aquí la podéis ver en la esquina superior hay muy bien pues nada le hacemos un clic ya tenemos tres bien bien esto rula esto madre mía pim pam flor venga y bajamos por las escaleras podéis ver todas flores tienen la misma descripción ahí estaba leyéndome la descripción ya sabéis que me encanta leer estas cosas y bueno eran tres flores pero lo raro así aquí estaba en plan como no se mueven los mobs me voy a la atrás tanto 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 y los pechos de esta ferulia jaja para que tanto soy para entonces eso que no se está que a no las plantas es decir es extraño porque tú cuando compras pan no te pone pan 100 no pero no ahí te pone la planta una por una no sería un poco extraño si te dijera pan 1 pan 1 no tuvieras que explicar ahí todo el rato a la de aquí soy un poco idiota y digo voy a pasar al siguiente mapa y no me acuerdo de clicar aquí vale bueno pues ya está ya tenemos cuatro chavales 44 chavalitradas de estas que no me acuerdo ni lo que son ok y bueno aquí dentro no hay nada yo os lo digo ahora a esta es una sala para el emote el emote del reloj de conde tío o sea no me acuerdo cómo se llama bueno es un emote que simplemente ponen las manos juntas no y aparece un reloj de color azul seguramente algún tío en pueblo se lo habréis visto da igual el servidor que sea y que siempre el típico o pues yo me paso frigo estrés con la polla pum 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 y mato al conde no pues eso en fin pero sigamos hasta nuestro largo camino hacia el conde contra atrás que en realidad son medio mierda ok vale donde vamos ahora otra vez donde ni besa y diréis porque rey ven pues bueno porque vuestro amigo roi ven que bueno yo es que soy como vuestro amigo en realidad estamos aquí que pena que no no pueda ser más cercano aunque no puedo estar en plan y buenos días no no puede ser algo así pero bueno yo creo que somos como amigos no porque yo estoy hablando tú me escuchas y con puedes compartirme tu opinión en los comentarios no se está guay esto de youtube mola en realidad está entretenido no e incluso hay gente que me dice oye roi ven eres un gilipollas no y yo le contesto a ver otra vez aquí la estaba mirando las tetas de celulia y yo le contesto digo oye yo respeto tu opinión pero deberías intentar no ser tan grosero dirigiéndote hacia hacia mi persona no y así como que quedas bien no quedas en plan este tío no me ha dicho hijo de puta cabronazo no 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 el tío sabes control al tío a ver este señor voy con cuidado porque si te dirige la palabra de forma mal te puede romper el cráneo con madre mía bueno como ya sabéis tengo la costumbre de leer las descripciones y no iba a ser para menos aquí claro vosotros no lo veis porque está en cámara rápida pero yo me lo leí todo y básicamente dice que es cera de los oídos del goloso tron real que no tiene sentido y aquí me dan unos tapones que se supone que también me lo leí sabes es que soy así me gusta leerme la descripción de las cosas porque a veces no sé como que te hace el juego más menos a menos más completo y lo que básicamente te dice que son unos tapones especiales hechos para no escuchar el sonido de las almas no de las almas gritando y yo me hice la idea de que el señor que vive ahí en bueno aquí en el volcán este el hachef se supone que es como un nazi de las ss que está quemando gente y no le gusta escuchar gente a no no sé no tiene mucho sentido pero es lo único que vi yo un poquito así en fin aquí ya podemos proseguir proseguir con esto y coger otra misión nueva que es más allá de la muralla ok esta misión esta misión hay que hablar con nileza vale esta misión vamos a tener que aplazarla un poquito para cuando hagamos lo de la mazmorra para vamos a hacer como cuatro o cinco misiones de 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 mazmorras de frigo estrés a la vez para que así sea mucho mejor y tengamos que gastarnos menos pasta en pagar a los multi cuentas para que nos pasen frigo estrés ese en mi caso no en caso de otro pues al igual en multi cuentas el y se lo puede pasar todo porque es un proazo y se pasa el conde con el nabo y vamos a decir may mía entonces qué vamos a hacer ahora vamos a ir a la caverna esta de las tres guarras que por cierto tengo que comentarlos algo de estas tres señoritas vale que es curioso pero bueno lo dejaremos para más o sea dice localiza las tres nordes vale entonces me estás diciendo que el gilifux de la entrada se lo ha montado con las tres chicuelas que hay dentro a ver porque esto es peor que el señor de la dinamita que ojo es que hola quiero dinamita para mí te da dinamita hombre en demás en demás en fin aquí entramos aquí y nos van a pedir que hagamos un velo de tristeza que tenía que comentaros una cosita si habéis llegado aquí este vídeo habéis hecho bien porque no sigáis vale no sigáis antes de venir aquí traer los materiales para el velo de tristeza así no tenéis que ir a apuntar a comprar mierdas vale simplemente aquí podéis ver los materiales que son tres de cada y ya está o sea no hace falta ir a montar uno no trae las cositas pim pam entregáis y fuera y ya está os olvidáis vale entonces otra cosa que os quería comentar os acordáis de la misión de vuelta a la torre de vigía creo que se llama vale que es una misión de dar vueltas por frigo estrés no y estar allí y ver todas las torres que hay os recomiendo que hagáis esa misión de verdad porque yo tenía un problema y es que esa misión no la hice la primera y recomiendo ahora que me acabo de enterar de que lo hagáis lo primero no porque esta misión básicamente luego te dice que la siga no y necesitamos seguirla de hecho y te pide que mates cinco mobs de cada de felicos 3 es decir 5 estalar mis 5 y el ato 5 de los de los generales 5 piñordinos vale 5 de todo vale 5 encuerados todos 5 entonces si empezáis por esta misión vale podéis hacer dos por uno aunque lo que intento yo hacer siempre no es decir hacer el máximo de misiones en el mínimo tiempo posible cosa que es bastante difícil pero bueno yo lo intento no y bueno eso que cojáis esa misión la primera si podéis y así mientras hacéis las otras ya tenéis esa de chaval es un consejo que estoy yo como raven como el amante de las ciruelas porque me gustan las ciruelas en realidad están muy dulces y sobre todo las moraditas esas están muy buenas en fin aquí podemos ver que he hecho el velo no he entregado esto pim pam me leo el mensaje del alcalde de salario que efectivamente me la leí y dice eres libre perdón parezco chino eres libre de emplear la fuerza si quieres vale y podéis ver que el último el último requisito de la misión es habla con nileza vale esto ya lo veremos en un futuro que básicamente matamos al nileza y luego hay una sala donde puedes hablar con nileza vale en fin creo que lo cortaré aquí sí señores y vamos a verlo en el siguiente vídeo todo porque llevo aquí comentando un ratito ya y tengo tengo la voz hecha mierda vale bueno bueno vamos a terminar esto de la torre de vuelta a la torre dirigida que es un momentito vale que así veis esto que os digo que bueno que cuando termine esta misión te dan otra que tiene que matar a cinco bichos de cada y es por ahí por donde me quedaba ahora por eso al igual tardo una semanita más en subir el siguiente vídeo no lo sé depende de todo vale depende del tiempo depende de si hace sol si llueve si yo que se me entra un cáncer y me muero yo que se puede ser no siempre está esa posibilidad o yo que se me resbaló en la ducha y hay un negro y o pasan cosas inesperadas no por nunca se sabe nunca se sabe cuando te puedes romper el ano yo tengo un amigo de hecho que el tío resbaló en una pastilla de jabón no y de la caída no se cayó mal y se partió el hueso del ano y el tío no se puede sentar y la gente se reía de él porque el tío iba a clase no activa a clase no y con un flotador de ahora mismo mal el tío ahí se sienta con un flotador de dragón y la gente dijo que haces lo que es que era buenísimo bueno aquí podéis ver que eso que tenemos que matar cinco de cada no y bueno nos vemos en el siguiente vídeo un abrazo y eso que gracias por ya ser más de mil guau es increíble como yo que sé dos meses que llevo o lo que sea seamos tanta gente o sea empecé desde la mierda y ahora como que es un montón de mierda vale este es todos juntos en el ajo o sea si vamos a robar un banco vamos a robar un banco coño que es esto seguidme en twitter ya hostia que gente